Hola soy Nati Consultora Natura Rosa Negra y si querés ver todos los productos que trae este ciclo 8 y ya están listos en mi tienda disponibles para ser comprados quédate para ver y acá está vamos a arrancar este unboxing ciclo 8 miren lo que es súper completo con productos bellísimos porque la verdad que fue un ciclo muy lindo hay veces que en el catálogo vienen cositas que mucho no me entusiasma en este caso si es un ciclo muy lindo así que bueno le voy a estar mostrando todo lo que salió en promoción porque yo lo que encargo es lo que sale en promoción y se los vendo en precio de promoción y también le quiero decir que si les gusta este make up que me dice que es un estilo similar al que se hizo sandaya bueno me mandan mensajitos me escriben y se los voy a estar mostrando cómo se hace así que bueno arrancamos bueno lo que siempre trae Natura como encargué mucho de los productos que son pertenecientes a los regalos pedía el padre vienen con sus respectivas bolsitas igualmente yo entrego todos mis productos que son perfumes que son digamos de los más caritos en bolsitas de Natura los que son más chiquitos en otro tipo de bolsitas los entrego así que bueno le voy a estar mostrando cómo es la bolsita de Natura miren que paquetería y trae acá adentro acá trae una etiquetita para que ustedes pongan una dedicatoria así que bueno así entrego todos mis productos los que son perfumes que son digamos productos más grandecitos cremas van en estas bolsitas bueno se los quería mostrar otra cosa que les quiero contar es que dentro de poco lo que yo tengo como punto de retiro va a estar funcionando también como un punto de compra como si fuese una tienda pero es un domicilio les aclaro por las dudas este pero bueno pueden acercarse a sentir las muestras para no estar comprando perfumes que no conocen hacer un gasto grande y por ahí no les gusta o no les gusta como les queda a ustedes en piel así que bueno hay muestras muchísimas de lo que son perfumes y ahí viene el motivo Natura nos manda sus ahora están mandando más hubo un tiempo que de problemas en la aduana y que no llegaban muestras bueno este por ejemplo es de humor liberta humor propio una fragancia muy linda que yo la recomiendo para lo que es este clima porque es dulce pero es un dulce bastante con cuerpo digamos bastante pesadito a mí me encanta mandó también lo que fue su fragancia lanzamiento el esencial Ato versión femenina y masculina tengo más muestritas cualquier perfume que ustedes quieran conocer pueden acercarse esta es de lanzamiento sale en el ciclo 9 es el kayak o2 tanto en su versión femenina como masculina a ver esta esta es la masculina estuve sintiendo la fragancia porque soy muy ansiosa y también para saber si la voy a encargar este ciclo 9 o no y la verdad les cuento mi impresión de la primera impresión de movida así me encantó hay otras fragancias que por ahí necesito un tiempo para procesar el aroma porque como los perfumes de natura tienen componentes que son muy propios de brasil de las plantas de brasil es como que me tomó un tiempito más descubrirlo acostumbrarme al aroma en cambio este el oxígeno 2 al instante me gustó así que yo se la recomendaría si ustedes quieren hacer un regalo de una fragancia esta es una fragancia con la que no van a fallar van a quedar bien de manera espontánea y automática este por ejemplo es el masculino tiene su toque como aromático pero es muy linda en serio se las recomiendo tanto la versión femenina como la masculina al instante me gustaron así que seguro en el siglo 9 la voy a estar pidiendo para tener stock bueno 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 más folletería de natura vamos por este lado con arrancamos con esto que fue una novedad regalables los mini omen yo les digo los mini omen son las versiones de 25 mililitros de las fragancias de omen venía este trío pero bueno yo los voy a estar vendiendo por separado cada uno tiene 25 mililitros en la fragancia de el omen potens el omen essence y el omen tato ahora este ya lo aparte porque es una fragancia que mi niño es muy fanático así que me pareció para que no estoy usando la muestrita porque estoy usando la muestrita me pareció muy lindo de que tenga su mini omen esta fragancia muchos de los hombres que consumen la línea omen saben que es un aromático no un herbal bastante poderoso especiado es bastante fuerte bueno van a quedar disponibles entonces que voy a estar armándolos en kits con con otras cositas más la fragancia del omen essence y el potens fragancias bellísimas ha sido bueno se los dejo por ahí así se tienta qué más tenemos a una fragancia que sale en este ciclo en precio de promoción que es el humor rojo conocido por todas las chicas como el humor rojo el humor el meuprimeido esta fragancia si bien no es para esta época no es para un otoño no es para un invierno es para climas más cálidos porque tiene como una de sus notas que la distinguen y la resaltan el tema de que está compuesto por pera uno le siente el aroma a pera entonces si bien no es algo más afrutado más para el verano y el calor sale en precio de promoción ahora yo les diría que todas las chicas que son fanáticas de esta fragancia ahora está en precio de promoción aprovechen se compren su su humor rojo que tanto aman así se los muestro es una belleza para las que son fanáticas del humor rojo y bueno y lo tienen después disponible guardado para cuando lleguen el clima de calor igualmente les digo a las que les gusta usar este perfume todo el año ya saben tienen que usar lo que ustedes les gusta es simplemente una opinión mía y una recomendación ahora hablando sobre las recomendaciones el splash que recomiendo para este otoño es el de mora roja y jabuticaba porque porque es de lo que son los splash todo día una fragancia que es bastante dulce es bastante cargadita en lo que es dulce más que la de frutos rojos y a mí me parece que las fragancias que son bien dulces son muy buenas no se sienten invasivas en los climas que son fríos así que está también disponible en mi tienda en precio promoción para las fanáticas de las fragancias que son en splash bueno también sale en precio de promoción frescor pitanga este también igual que el humo rojo es un aroma para un clima cálido pero es también a su vez un frescor con el que no fallas esto puedes regalarlo con los ojos cerrados que a quien se lo regales le va a gustar seguro es una de las fragancias más lindas que tiene natura en lo que son frescores después hay otras que son más particulares por ejemplo maracuyá no es para todos los gustos y spin que me encanta pero tampoco es para todos los gustos no es para todos los públicos van gustos pero con esta esta es la más popular digamos es que más sale al igual que pitanga preta otro frescor encima la cantidad que trae 150 mililitros es buenísimo a ver les voy a estar mostrando uno este es uno de mis favoritos también con el que quedas bien seguro porque sus aromas son muy lindos si bien es un eau de toilette tiene una muy buena durabilidad serán entre 4 a 6 horas como siempre la hidratación de la piel ayuda a extender el tiempo de perfumación en envase de vidrio y a su vez tiene la fantástica opción de que natura vende los recargables de esto sea el refil lo que es el repuesto de esta fragancia bueno salen los catálogos de natura cuando usted se les termina su perfume no tiren el envase porque el envase sirve lo único que tienen que hacer es comprar el refil yo tengo algunos en mi tienda disponibles también lo desenroscan ven ahí tienen la valvulita y cargan la nueva fragancia todavía no me termine ninguno cuando me termine uno eso es porque voy usando varios a la vez este cuando termine uno le voy a estar mostrando cómo se hace la recarga de la fragancia pero buenísimo que una línea venda los repuestos de sus fragancias favoritas así que bueno también para no para no perdérselo un kit muy lindo que salió yo se los recomiendo este kit que es de cuidado de la piel del rostro de la línea fases la línea fase por lo general es se recomienda para pieles jóvenes de unos 17 o 15 hasta casi 30 años la línea fases después para pieles más maduras se recomienda la línea crono que tiene otro tipo de tecnología para adecuada la necesidad del tipo de piel de una piel un poco más madura dentro de las cuales en esa categoría entró yo sin embargo está la recomiendo para cualquier tipo de edad porque porque este es el jabón que a mí me lo había mandado natura de regalo lo estuve probando porque soy más de usar cronos y se los recomiendo es muy muy bueno como un jabón de limpieza del rostro buenísimo obviamente sale menos la línea de fases que la de cronos así que es un buen motivo también el tema del ahorro para comprarlo y este también que lo uso bastante es el exfoliante la mascarilla exfoliante que lo tienen que hacer máximo dos veces en la semana les deja la piel impecable licita suavecita divina así que este kit también está disponible también salió para los hombres un kit como para el día del padre en donde venía conformado por el perfume el kayak aero y lo que es el splash el desodorante león splash también venía el kit así yo lo voy a estar descargando digamos para venderlo o el kit completito o por separado pueden comprarse solamente el splash les muestro cómo es el splash es muy bueno esto se yo lo uso bastante porque son prácticos para llevar en lo que es la mochila a tu trabajo y volver a re aplicarte la fragancia bueno es muy práctico es como si fuese un desodorante con un perfume muy lindo en este caso es el aero masculino tengo también en la versión femenina y bueno envase de vidrio y también este se venden los repuestos no de esta fragancia en particular pero sí de otras fragancias por ejemplo hay del urbe del taller clásico en lo que es la línea masculina así que es muy práctico viene con su valvulita este bueno acá tiene para cerrar digamos y que no salga ahora está cerrado no está abierto ahí está cerrado ven el dibujo para que si ustedes se le apretan el bolso con algo no saque no salga el perfume y acá estaría abierto que yo no lo voy a apretar porque esto es para vender así que bueno de esta manera viene y también cuando se les termina no lo tiren a los hombres les digo no lo tiren pueden comprar después sólo al repuesto y le va a salir menos así que lo único que tienen que hacer es desenroscan ven y colocan el repuesto que se vende esta parte solita así que es buenísimo la verdad tiene un muy buen splash bueno bueno lo voy a estar vendiendo juntos y por separado las dos cosas muy lindo kit y si bien no es una fragancia el kayak aero tampoco la recomiendo para climas fríos es más para una primavera verano lo mismo salen precio de promoción ahora lo compran ahora lo tienen guardado y lo disfrutan después y se ahorraron un montón de plata otro kayak aero porque encima el kayak aero sale pero que el catálogo ya decía últimos ciclos de venta después desaparece un clásico en lo que es la línea omen el omen essence fragancia muy linda sofisticada como de uso diario lo pueden usar tranquilamente para ir a la oficina de día buenísima y quedan elegantes también a este lo que había salido como novedad que yo me puse muy contenta cuando vi que salió salió así el kit de lo que es el perfume liberta y lo que es el splash el splash de la misma fragancia liberta eso lo estoy mostrando bueno el humor liberta ustedes saben que es una fragancia unisex eso significa que les queda muy bien tanto a los hombres esta fragancia como a las mujeres es una fragancia sin género que se estuvo vendiendo muchísimo se usó muchísimo a la gente le encantó tiene muy buena aprobación por parte del público miren lo que es su el detalle de su envase que si bien tiene tonos sobrios el vidrio tiene brillitos y este dentro de lo que son todas las líneas de humor sea es todas las que son humor el humor el humor liberta es la que tiene una mayor durabilidad en piel alcanza unas 8 inclusive 10 horas que dura en piel es muy poderosa muy potente y yo no la siento tan dulce tiene sus maderas es bastante como cargadita es como para usar si o si para mí en esta época en un verano se siente un poco invasiva así que es para un otoño invierno y bueno salió también en la versión splash que tiene más cantidad porque esto tiene 200 mililitros un envase bueno este es de plástico muy práctico no sé si es recargable este me parece que no no este no pero está buenísimo esto es como para regalarle a un adolescente me parece que es una muy linda fragancia en la versión splash que no va a ser tan fuerte como el perfume parece un lindo regalito así que bueno también lo voy a estar cargando de para venderlo así en dúo o por separado también salió en precio de promoción lo que pasa que en esto de que estoy acomodando las cosas no encontré todavía los perfumes porque estoy trasladando la marca de él no pude encontrar la versión grande esta es mía la versión mini pero los que salen en precio de promoción son las versiones grandes de 75 mililitros de 75 mililitros creo de lo que es la línea crisca pero el clásico esos son los que salen en promoción que los crisca este por ejemplo el crisca clásico es el menos dulce de todos los crisca los crisca tienen la característica primordial de ser fragancias muy dulces así que es como que tienen que ser fanática de las fragancias dulces son muy dulces esta es la menos dulce la que es un poquito más citricona le suele gustar mucho a los a las adolescentes porque estas son fragancias femeninas y le suele gustar mucho tiene un muy buen muy buena llegada lo que es el público adolescente chicas de 17 20 años es una fragancia que gusta mucho bueno también la versión grande es la que sale en precio de promoción pero se los quería mostrar después tenemos que seguramente salió en promoción ahora no lo recuerdo pero si lo tengo acá es porque si es el humor beijo la versión femenina tanto los humor el beijo tanto la versión femenina como masculina se destacan por ser dentro de toda la línea humor las que son dulces la que tiene cierto dulzor por ejemplo para los hombres que le gustan las fragancias de humor pero que sean dulces el humor beijo es la que les recomiendo así como por ejemplo los que son fanáticos de la línea omen la que es más dulce es el omen potens sigue bueno eso quería comentarles es una fragancia súper linda ustedes si tienen dudas sobre alguna fragancia que no saben o están buscando aromático dulce bueno yo les puedo recomendar acá tenemos otro humor rojo también un muy lindo regalo del padre que podrían hacer es regalar ecoscopa iva ecoscopa iva es dentro de los que es el catálogo de la perfumería de natura la que sale digamos que está más en precio de promoción sale cierto tiempo en catálogo después también desaparece no sólo además es una fragancia muy linda y es justa para esta época es para un otoño invierno a ver si está la mía porque yo me guardé una que le encontré que tenía esa es mi excusa le encontré que tenía una fallita a ver la de la fallita no es una fragancia que es amaderada para hombres catalogada por natura que es el que arma las categorías si son femeninas o masculinas a esta está bien bueno les muestro igual miren lo que es el frasquito frasco de vidrio trae 100 mililitros una fragancia amaderada pero un amaderado tranquilo por eso también es muy elegida por el público femenino que les gusta esta fragancia tienen su valvulita splash la indicación de que hay que girarlo para poder abrirlo no sé si aprecian dónde está el piquito entonces lo tienen que girar para poder echar el perfume y así queda cerrado bueno la que yo me quedé que anda por ahí me di cuenta que le quedaba el pico para el otro lado por más que yo lo desenroscara bueno así que esa la dejé aparte porque era como que quedaba al revés bueno más de estas copa iva hermoso regalo para el día del padre se las recomiendo para las fanáticas de las fragancias chipre de las fragancias de luna y sobre todo de esta que es luna radiante tiene un gran público luna radiante de las que son lunas es la que menos me gusta a mí porque nada yo tengo problemas con lo que es chipre pero hay un par de lunas luna absoluta y no me acuerdo el nombre de la otra creo que es legado me fanaticé hay con una que me fanaticé este traje para mostrarles también la que está en promoción ahora las lunas vienen de 75 mililitros esta es una versión antigua de 50 mililitros igual la tengo disponible y también va a estar en precio de promoción una fragancia que es bueno como su nombre lo indica radiante te vas a sentir como si fueras no sé una persona muy importante y rica es como que huele a eso otra fragancia que yo siempre se las recomiendo porque me parece en lo que son los humor masculino de las más lindas es el humor adois también muy recomendable para esta época para un otoño y un invierno también esa maderada de color bordeaux preciosa y el aroma ya les digo si es muy lindo bueno y ya vamos llegando a lo que es el final de este unboxing en lo que tenemos cronos que es un serum para bolsas y ojeras que yo tengo un amor y odio con este producto igual lo uso les aclaro pero después les voy a contar más en detalle por qué se los recomiendo igualmente pero después les voy a decir para qué me sirve a mí así que bueno también salí en precio de promoción y creo que el próximo catálogo el 9 también sale en precio de promoción también disponible en stock lo que es la línea cronos para pieles maduras este es más 30 por ejemplo y es una crema anti-age más 30 para día porque tiene también este protección solar una protección solar baja pero también tiene protección solar se recomienda para el cuidado de la piel usar protector solar todo el año no solamente en verano digamos sino todo el año inclusive también invierno así que bueno esta es la crema de día de cronos y también natura vende los repuestos de sus cremas no se los puedo mostrar en igual lo hice otros vídeos en donde hago el recambio de lo que es el repuesto así que es genial después se pueden comprar simplemente lo que es el repuesto que obviamente todos los repuestos van a salir menos y el envase el packaging de lo que es la crema es un frasquito de vidrio bueno este natura lo mando de regalo así que me lo voy a quedar es de la línea 1 esmalte ahí les digo el tono origami 110 es el paso 2 la línea 1 en esmaltes viene en lo que son tres pasos el paso 1 es un primer que se aplica y deja las uñas lisas el paso 2 es cualquiera de los que son de color y el paso 3 es ponerte lo que es una protección un brillo del esmalte o si no también está lo que es el esmalte mate que lo que hace es matificar el color así que genial ah también salía en promoción lo que es la fragancia también 25 mililitros del humor el pase humor bueno venía junto con el jabón pero yo pedí solamente la fragancia voy a estar armándolo en kit junto con algún otro junto con alguna otra cosita sea un desodorante jabones en combinación para armar un lindo regalito y también una fragancia de lo que es la línea humor masculina que me gusta bastante este es aromático pertenece al grupo de los aromáticos y también es para esta época después tenemos en lo que es maquillaje se los muestro rápidamente lo que es el lápiz el pro lápiz labial es el que se hizo bastante viral el hecho de que este tipo de labial en lápiz lo usaba sol perez bueno habrán visto los vídeos porque le preguntaban mucho ella hacía sus vídeos de otras cosas y le preguntaban mucho por el labial que usaba y dijo que era de natura el pro labial bueno les voy a estar mostrando estos dos son míos así que lo puedo abrir y les puedo enseñar cómo es el tono con confianza después lo que son maquillajes los maquillajes no se abren no se tocan o sea se venden como viene selladito de natura esto sí se los puedo compartir porque son míos como ven yo ya luce bastante este tono es a ver se los leo debe ser rouge si este es el tono rouge acá está está chiquitito y yo ya no veo nada qué tristeza y bueno tiene su fecha de vencimiento abajo a ver si lo alcanzan a ver todos los productos de natura traen su fecha de vencimiento esto le digo por si compran en algún lugar turbio como marketplace que hay de todo este tienen que fijarse con atención ese tipo de detalles de cómo es el producto de cómo son los en los packaging digamos para que no sea un producto copia y lo que son las fechas de vencimiento que está acá se ponen los lentes y lo van a poder ver bueno este es el tono rouge es fantástico tiene una parte que es de aplicación de lo que es el lápiz tiene un a ver es buenísimo es muy práctico preciso para hacerlos delineados en el marcado de la boca está genial y poder definir mejor lo que es el contorno porque uno cuando aplica solamente el labial es como que los bordes no alcanza a definirlos del todo bien y lo que tiene genial es que desliza muy bien así que se los recomiendo mejor que el fases lo que es el deslizamiento de este lápiz muchísimo mejor y del otro lado trae este aplicador que es como un pincelito pero es un pincelito un tanto rígido lo que sirve es y por eso me gustó que es para difuminar el trazo a ver ahí para poder ir difuminando lo que es el trazo y que no quede esa línea marcada que se suele ver que se usaba antes porque se ponía en el labial y quedaba muy marcada la línea a mí no me gustaba por eso no usaba delineadores y otro que les recomiendo siempre cada vez que sale para hacerse los trazos y definiciones de las líneas es el fases canaleta que es un delineador en fibra de la línea fases con punta biselada lo que tiene que generar la punta biselada es para hacer maquillajes de forma rápida y precisa lo único que tienen que hacer es apoyar ven que tiene la punta biselada apoyan y ya hace el trazo sin ningún tipo de complicación eso es para la gente que dice no tengo pulso para hacerme los trazos lo apoyan y ya queda no queda movido queda impecable y lo pueden hacer bueno yo me maquillaba por ejemplo con este tipo de lápiz hasta en el colectivo así que miren si no es práctico voy a estar hablando en particular estos fueron la fragancia lanzamiento de natura que es el esencial ato su versión femenina y masculina que en un ratito voy a estar haciendo un vídeo sobre una reseña sobre estas dos fragancias porque fueron la verdad en mi opinión una maravilla en lo que es la familia de los esencial una muy buena integración de estos perfumes en esa línea y como siempre bueno ahora ahora estaban saliendo en precio de promoción se van a ir enseguida así que les recomiendo primero les recomiendo sentir la muestrita segundo comprarle a alguien de su confianza y les voy a explicar por qué espero que les haya gustado este unboxing super completo perteneciente al ciclo 8 vamos a estar empezando en el ciclo 9 igual voy a estar teniendo estos productos disponibles para su compra y como siempre los invito a pasar por mi tienda que es www.rosanegraconsultoranatura.mitiendanube.com en donde van a encontrar todos mis preciosos productos de natura saludos